No, no. No, sí. ¿Sí? Sí. No. No. Esos ojos y esa sonrisa, ¿qué le dicen? No, quería ver. No, en serio. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué me da risa la pregunta? ¿En serio que yo? No. No. Pero yo... A ver. Maestro. Ven. Ven. No. 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 ¿A poco no? Eso es verdad, pero no. Yo puedo tener en mi casa una cava de vino. Le estabas mirando su casa. Puedo tener en mi cava... Me encanta cuando se pone de este modo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Me puedo tener en mi cava o no? ¿A qué le metiste tú a la cava? Yo puedo ver que hay vinos muy buenos, además del que tengo en mi casa. Sí. ¿No? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. No. No. Hay más. No. No te hagas. No. Dile la verdad. No me mientas a mí. No. No me voy a decir en mi vida. No, es que no. ¿Me lo juraste? O sea, mi tantito. Mi tantito te atrae. No. Júralo. Yo, Yuri. A ver. Por... 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 Perdiste. Por... Yo, por mi voz no juego nada. Porque ya me aprendí que no te voy a hacer promesas después de... Después de... Después de el domingo pasado. Ah, no. No. ¿Qué? Pero cumplemela. No. Soy más escopiada. Vamos a ensayar más Andale, hazme un pinky promise Te hice pinky promise muchas veces Pedro, ya dile a la maestra Que deja de interrogarme Pedro Pedro es la cámara ¿No has visto 24 sets? Siempre, yo me enojo Me la vivo aquí Cierto ¡Suscríbete al canal!